Hola a todos, buenas tardes. Nuevamente estoy con ustedes. Recuerden que en el video anterior les hablé un poco sobre el uso número uno del pretérito pluscuamperfecto, que es uno de los pretéritos del pasado. Hoy les voy a hablar del uso número dos. ¿Cuándo usamos este pretérito pluscuamperfecto? Como les decía, en el video anterior hablamos sobre cuando hacemos algo por primera vez. En esta ocasión les voy a hablar sobre un pasado anterior a otro pasado. Entonces se le llama pasado del pasado. Por ejemplo, cuando decimos, cuando llegué a casa, mi mamá ya había preparado la cena. ¿Sí? Hay dos acciones que ya están en pasado. Vamos a verlas a continuación, unos ejemplos para poder entender un poco mejor. Listo. Ya vimos los ejemplos anteriormente. Entonces, aquí necesitamos tener muy presente que debemos usar dos tiempos. Pluscuamperfecto y también el indefinido. Yo sé que el indefinido es un poco complicado porque tiene muchos verbos irregulares, pero recuerden que lo usamos mucho. Entonces vamos a seguir practicándolo. En el ejemplo anterior, uno de los ejemplos dice, ya había trabajado como profesora cuando me gradué. ¿Verdad? Ahí necesitamos esos dos tiempos. Había trabajado. Pluscuamperfecto. Me gradué indefinido. Las dos acciones ocurrieron en el pasado, pero hay una que ocurre primero que la otra. ¿Qué pasó primero? ¿Trabajé como profesora o me gradué? Primero había trabajado como profesora y después me gradué. Entonces la acción que usamos con el indefinido es la acción número dos de la situación. En la misma explicación les hago referencia al anterior ejemplo. Cuando llegué a casa, mi mamá ya había preparado la cena. ¿Sí? O mi mamá ya había preparado la cena cuando llegué a casa. Llegué a casa indefinido. Había preparado la cena. ¿Cuán perfecto? ¿Cuál de las dos acciones es la número uno? Mi mamá preparaba la cena, ¿cierto? Ella había preparado la cena y después yo llegué. Entonces ese verbo llegué en indefinido es la acción número dos de esa situación. Recuerden, tenemos diferentes usos y en cada uno de ellos necesitamos tener presente el indefinido y el pluscuamperfecto como en el anterior vídeo que solamente es el pluscuamperfecto. Bueno chicos, espero que les haya gustado mi vídeo y nos vemos en un próximo para otra explicación de más detalles del español. ¡Chao!